Estamos bien, gracias. ¿Estás seguro? Así podría verse el futuro con un mal internet. ¿Estás a una llamada de que tus hijos se queden en tu sofá? Para siempre. ¿Qué decides? ¿Cuándo pueden venir a instalar Total Play? Este regreso a clases, llévate más megas de los contratados, internet veloz en toda tu casa y mucho más. Vive la experiencia Total Play. Estamos bien, gracias. ¿Estás seguro? Así podría verse el futuro con un mal internet. ¿Estás a una llamada de que tus hijos se queden en tu sofá? Para siempre. ¿Qué decides? ¿Cuándo pueden venir a instalar Total Play? Este regreso a clases, llévate más megas de los contratados, internet veloz en toda tu casa y mucho más. Vive la experiencia Total Play.